El senador Porazo, Rafael Calderón, declaró que ni el Movimiento Cívico Participación Ciudadana ni la Fundación Institucionalidad y Justicia pueden violentar el derecho que tiene el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, de postularse para seguir en este cargo. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, Calderón dijo esto en respuesta a la posición fijada por esas instituciones, oponiéndose precisamente a que Rosario sea ratificado. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y ciertamente, Rafael Calderón, quien es miembro de esta Comisión Especial encargada del proceso de evaluación de los aspirantes a integrar la Junta Central Electoral, aseguró que ambas entidades tienen el derecho de objetar a Roberto Rosario. Sin embargo, a los que no tienen derecho es a pretender limitar sus aspiraciones de querer seguir frente al organismo electoral. El legislador fue enfático en señalar que Rosario Márquez es un ciudadano en ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. Ellos tienen todo el derecho a oponerse a Roberto o a cualquier otro. Lo que ellos no tienen derecho es a quitarle el derecho que tiene Roberto de participar. Ni ellos ni nadie. Porque Roberto es un ciudadano dominicano que tiene todos sus derechos civiles y políticos vigentes. ¿Y por qué ellos quieren impedir que Roberto en particular no pueda, incluso que ninguno de los miembros actuales de la Junta pueda participar de nuevo para que sean evaluados? Con relación a la propuesta de la oposición de duplicar el plazo de los 60 días para la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral, esta fue calificada como inconstitucional. Estaría destinada al fracaso si lo que se pretende es aplicar la ley del reparto, afirmó el senador Julio César Valentín. ¿Qué pretende la oposición? Colocar personas que no se han sometido al escrutinio. Colocar personas que no han solicitado ser evaluados para tales fines. Yo estimo que las formas y los procedimientos hay que respetarlos. Naturalmente la oposición es importante, no es razonable propiciar la designación de ningún órgano a contrapelo, no de la voluntad, pero a contrapelo de la pugna de una franja importante. Recordemos que producto de esta situación los partidos de oposición se retiraron del diálogo político institucional que fue declarado en receso por Monseñor Agripino Núñez Collado. Hasta tanto estos se pongan de acuerdo para reintegrarse. Es toda la información, así retorno con ustedes. Muchísimas gracias Yarilis por esta información.